Hola amigos de Pasión de Hincha, estamos con la Sonalista, tras el triunfo de Ado Ex-Italiano por 1 a 0. Estamos con Gabriela Hernández, delantera de Santiago de Adolio, del Fútbol Femenino. Bueno Gabriela, buenas noches, bienvenido por primera vez al video digital de Pasión de Hincha. ¿Qué análisis se puede revisar de esta derrota de las chaguitas ante las italitas? ¿Cómo hemos visto esta campaña de Santiago Morning Femenino a Sub-17 en estas 7 fechas que ya van a transcurrir el Campeonato Sub-17? ¿Cómo hemos visto la campaña de Santiago Morning en estas 7 fechas? ¿Tú motivaciones es que tienes acá en el Fútbol Femenino Juan Santiago Morning Femenino y también a nivel general? ¿Llegar al extranjero o a la selección chilena? ¿Continuar acá en el morning? ¿Algún país en específico? ¿Tienes alguna referente en el torneo nacional o dentro de nuestras seleccionadas nacionales en el cual te refleja el partido de Pasión Poblina? ¿Para qué está este Santiago Morning Femenino a Sub-17? ¿Para acceder a play-off y pelear por el torneo? ¿Ahora de finalizarlo, David? Si quieres les dame un saludo a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeras. Los micrófonos que pasan hinchas están abiertos. ¡Aquí estamos, cepillo! ¡Bien, cepillo! Muchas gracias a todos y a todo el equipo del mundo para todas las escuelas de Santiago Morrín, femeninos, subvenciones. Muchas gracias.